Música ¿Qué ves? Un héroe que vive en un caja más Un placer verde preparado para voar ¿Sabes qué coito es? Música Peter Pan Beixo, beixo ¿Qué ves? Un monstruo de moitas cores ¿Sabes qué conto es? Un monstruo de escores Beixo, beixo ¿Qué ves? Una cara puxa vermelha ¿Sabes qué conto es? Una cara puxa vermelha Beixo, beixo ¿Qué ves? Una nena con vicinos Que se olgaba contra esos siños ¿Sabes qué conto es? Música Viciños de auro Beixo, beixo ¿Qué ves? Una pequena, muy bonita E como a neve, muy branquina ¿Sabes qué conto es? Música Branca neves Música 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 Música